Super, super largo Uy, un totem encendido No jodas Creo que viene Le hice el totem en la cara Pobre Susy Pobre Susy Débora Esperanza Creo que me dejó Si, me dejó, cuidado Si, está conmigo Odio que me peguen a través de ventanas Que estupidez Siguen bien, siguen bien Se me trago, se me trago el juego cuando usé chungo Es lo único que tengo Va para allá, va para allá, ve corriendo ya Va a entrar por la derecha Va a entrar por la derecha Va a entrar por la derecha Va a entrar por la izquierda Me dejó No, 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 no Vendrá por No, 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 no Vendrá por la derecha Esta es esta Es caer Es que la mio va por ti Ya viene Ufeng Ya viene Ufeng Ok, sigue conmigo igual Ufeng ok 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 Me faltaba una, pero voy a llegar bien. Están llenas, ¿cuál es? Bueno, menos mal en estos... ...sin rechambres. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás en ese gen o amarillo? Sí, ya lo voy a terminar. Mira. Vámonos de aquí. Viene conmigo, viene conmigo. Ok, voy en medio. Lamping. Como... ¡Huevón! Estaba en el suelo ya y me pegó aún así. Increíble este juego. Tiro chungo para conseguir distancia y ni así. Qué estupidez. No, chungo no ha sido. Chungo es una mierda. Sí, va por ti. Tienes barbecue, al parecer. Aléjate de aquí porque... Bueno, no importa. Creo que alguien me va a sacar. Me dejó. Alguien le pegó las penas. Alguien le pegó las penas. La Jill asustadísima se fue a un rincón. Estás en tu gen, ¿verdad? Sí, estoy en tu gen. Pero es de dos personas, no venga. Ok, ok. Estás con Jill. Sí, estoy con Jill. Muy perfecto entonces. Sí, el killer viene para acá. Ok. No, no sé. No. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Vamos a ir al otro lado del mapa. Va para ahi a la killer. Voy a sacar a Jill. No pateo el Jhin. Tendrá el Noher. Viene conmigo. Grande. Voy a echar. Uy, creo que está bien. Si, ya vamos a terminar el último Jhin. Aguanta. Me voy a salvar con adrenalina. Jhin lo explotó dos veces. Jhin lo explotó dos veces. No joda. El Jhin del edificio principal está casi hecho. ¿En qué Jhin estás? Yo estoy en otro. Le voy a poner la bomba. Estoy cerca de una puerta. Ok. A ver. Viene hacia acá. Viene ese Jhin. No le pude poner la bomba. Va a matar a Peng. Qué asco. Jill de mierda. El Jhin estaba casi hecho ya. Oh, no, no, no. Está muerto. Pero tiene foco. Está con... Eh... Jill está en el Jhin. Lo voy a terminar. Ok. Yo voy a ver si voy por... Voy por Feng. Voy por Feng. Ok, ok. Vale. Creo que va en medio. Está entiendo Jhin. Vamos, Jill. Terminalo. Es que hablas hasta yo dos veces, la estúpida. No joda. Vamos a la puerta. Sí, sí, sí. No tienes que te cure. No, no, no. Ve a la puerta. Ábrela, ábrela, ábrela. Killer viene para acá. Claro. Voy a ver si alcanzo a ir a la otra. Vale. Espere, ah, no. No, no. No. No, no. Dale, Carl, ¿sí? Debe haberme ido con ustedes. No, se hubiera venido para acá y aquí estamos, con la Feng. Te cuelgo cerca de aquí Sí, viene para acá ¿Qué está haciendo Feng? ¿Se fue con ella? No, viene conmigo, me va a sacar a la fuerza Me sacó a la fuerza ¿Qué está haciendo Feng? Me va a sacar Vámonos estúpidos, vámonos Qué estúpida Qué grande Demasiado grande Tenía de Te cuelgo